Justo en este momento está saliendo un barco, así que se los voy a mostrar porque esa es otra cosa que desde aquí, desde el malecón, puedes ver cuando los barcos salen cargados del muelle. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal que reconozco que lo tenía abandonado, pero hoy vamos a pasear un poco más y vamos a conocer más. El día de hoy estamos en la zona colonial de Puerto Cabello y en su malecón, y vamos a conocer un poco de la historia y de este lugar tan turístico. Puerto Cabello es una ciudad portuaria que da al mar Caribe. Y su nombre proviene de hace muchos años, cuando los marinos descubrieron que sus aguas eran tan tranquilas que en ellas podía flotar un cabello. Así que de allí proviene el nombre Puerto Cabello. Y es que realmente su mar, aparte de hermoso, pues a diferencia de otros, sí es muy tranquilo. Ahorita estamos caminando por el malecón de Puerto Cabello, uno de los sitios más turísticos de aquí. Y es que actualmente también ha sido uno de los que han reformado y han actualizado muchísimo. Otra de las cosas que voy a tratar de hacer junto con ustedes es tratar de ver el atardecer. Porque justo allá, donde, aquí pueden ver, justo allá, donde ahorita hay un sol bastante implacable, creo que se puede ver en mis ojos. Como a las seis y media de la tarde cae un atardecer, que tiene una canción muy bonita y dice que sus tardes son de acuarelas. Y realmente sí, eso es uno de los atractivos de esta ciudad en este lugar. Y es su bonito y lindo atardecer. Así que bueno, voy a tratar de ver si logro estar justo a la hora que ocurra el atardecer aquí. Pero hablando un poco más de este lugar, pues aquí en la zona colonial se encuentra el malecón, donde la mayoría de la gente siempre viene. Y además muchas de sus plazas importantes, las cuales han reformado y han actualizado bastante. Aparte, vamos a hablar un poquito más de historia de Puerto Cabello. Estuve aquí sentada muy cerquita del mar y creo que se puede escuchar para contarles algo muy importante. Y es que Puerto Cabello en su momento, y todavía lo dejo, es uno de los puertos marítimos más importantes de Venezuela. Y cuando fue colonizado por los españoles en el tiempo de la época colonial, Puerto Cabello era uno de los más importantes porque por aquí entraba primero el tráfico de lo que eran los esclavos en aquellos tiempos. Pues los barcos de negros llegaban aquí, lo cual convirtió este lugar en uno de los puertos más importantes. Aparte de que aquí llegaba lo que era cacao, tabaco y otros productos agropecuarios. Así que Puerto Cabello en ese tiempo, en la época colonial, para quienes habían colonizado, pues eran muy, pero muy importantes. Por lo que llevaron a fortificar la ciudad. Por eso es que aquí hay sitios como el Fortín o el Castillo San Felipe, los cuales se encargaban de defender de los piratas el puerto en ese momento. Puesto que los piratas buscaban atentar mucho con los puertos a las zonas portuarias para poder robar. Y justo en este momento está saliendo un barco, así que se los voy a mostrar, porque esa es otra cosa que desde aquí, desde el malecón, puedes ver cuando los barcos salen cargados del muelle. Ahorita ellos salen en silencio, pero cuando entran, pues entran, sale toda la tropa a saludar y empiezan a tocar corneta durísimo. Pero qué bueno que ustedes puedan vivir este momento. Vamos a grabarlo. ¡Suscríbete al canal! Me perdonan si arrugo mucho la cara, pero no me traje mis lentes y de verdad hace bastante sueño. En la parte de atrás pueden observar que tengo los restaurantes de la zona, los cuales son bastante recurrentes. Ya han montado varios y nuevos. Ahora, ¿cuánto cuesta comer allí? Pues eso depende primero el restaurar en el que te metas, porque unos son más lujosos que otros. Y luego, ¿cuánto estás dispuesto a pagar? Porque verdaderamente, aunque no lo crean, sí se consiguen opciones. Les voy a acercar un poco más para que ustedes vean. No les pude mostrar desde allá los precios porque era tanto el sol que se veía mi sombra o el vidrio reflejaba demasiado. Pero, sí les detecté algunas imágenes. El restaurante me acerqué. Desde $7.80 te podías comer una hamburguesa con unas papas fritas. Y otro restaurante que era un poco más elegante, a partir de $10 ya podías optar por un ceviche o algo así. Así que, me parece que no está tan inaccesible el costo para poder comer en un restaurante, frente a un lugar turístico, frente al mar. Y además, con una hermosa vista, porque desde allí vas a poder ver los atardeceres de este lugar. Ahora, nos estamos adentrando a lo que es la calle Los Lanceros. Esta famosa calle Los Lanceros, la cual tiene, por un lado, la parte de los restaurantes, ¿ok? Todo esto que ven aquí es la parte detrás de los restaurantes. Estos son lugares que todavía, pues, no han podido convertirlos en negocios. Más adelante nos vamos a conseguir por allá, nos vamos a conseguir con un casino que acaban de aperturar aquí. Así que, vamos a seguir caminando para ver qué más nos descubrimos. Y luego les sigo contando de la historia de esta hermosa ciudad. Voy a aprovechar esta bonita casita que tengo por aquí atrás para decirles que Puerto Cabello es un lugar encantador, pero también fue protagonista de muchas guerras en su momento. Pues, al ser una ciudad portuaria, Inglaterra puso sus ojos en ella, lo cual trajo consecuencias. Aparte de que cuando Venezuela comienza, el movimiento de independencia, pues, Puerto Cabello también fue protagonista de esa guerra para poder independizar a nuestro país. Así que, encantadora, pero con mucha historia. Ahorita estamos en la Plaza Bolívar, la cual está muy cerca del malecón y se conecta. Ahora, una de las cosas que hace este lugar tan pero tan importante es que en la zona de aquí atrás tengo el edificio que es la alcaldía de la ciudad. Y, si nos movemos por acá, y me perdonan por el sol, en la parte de allá, ya me voy a acercar un poco más, tenemos lo que es la gobernación del Estado Carabobo aquí. Y, vamos a movernos un poco 360 para este lado. Y aquí atrás, este edificio que ven aquí, es el Teatro Municipal de este lugar. Fíjense que quedan varias cosas. Aparte, nos vamos a mover otra vez 360. Y, aquella iglesia que ustedes ven allá, es la catedral principal de la ciudad. Todo aquí, en esta misma zona. Lo cual la hace muy importante y muy turística debido a eso. Ahora, un dato muy importante es que el edificio de la alcaldía ya no funciona como tal, como la alcaldía del lugar, pues esto funciona a nivel administrativo en otros lugares. Esto lo convirtieron actualmente en una galería. El cual, déjenme saber en los comentarios si quieren que les haga un video entrando a ese lugar y a un museo en donde nos van a contar la historia de Puerto Cabello desde sus inicios a nivel portuario hasta las próximas actualizaciones que tienen pensado realizar aquí en la ciudad. Este lugar muestra cada una de las zonas más importantes de Puerto Cabello. Por lo menos aquí nos estamos acercando a una maqueta que es el Fortín Solano. Al lado tenemos lo que llaman la Bombonerita. La Bombonerita es un estadio de fútbol que fue construido recientemente acá. Al lado tenemos lo que es, vamos a acercarnos un poco más. El Centro Nacional de Tenis de la ciudad. Cada uno tiene sus plaquitas y la explicación de cada uno de ellos. Miren qué bonito, qué bonito como dejaron el tema colonial. Le pusieron un poco de historia con vidrios. O sea, no sé qué estilo será ese, pero es un estilo donde dejaron la fachada original de hace muchos años. La reformaron, la actualizaron. Le metieron un poco de modernidad y quedó espectacular. Por aquí tenemos el castillo San Felipe, si no me equivoco. Por allá tenemos Isla Larga. Pronto les estaré haciendo un video de esta isla. Una de las islas más importantes y más turísticas de esta ciudad. Y así, con esta historia atrás, pues concluimos la parte en la que les cuento que una ciudad con mucha historia, con muchas guerras vividas, actualmente sigue siendo uno de los puertos más importantes del país. Aquí llegan las mercancías, uno de los puertos principales, llegan las mercancías en los barcos y son repartidas al resto del país. Esta ciudad, aunque muchas veces inocente y criticada por ser pequeña y a veces descuidada en algunas de sus partes, es uno de los puertos más importantes de Venezuela. Y eso lo sabemos desde el principio y se sabe desde la historia, desde que los españoles en la época colonial invadieron este lugar porque se dieron cuenta que podría ser utilizado como uno de los principales puertos. Hasta que los venezolanos nos dimos cuenta, y aquí en la historia lo dicen, no sé si logran ver por los vidrios, 1823 sucede. La toma de Puerto Cabello, Juan Francisco de Miranda y se dan cuenta de que este puerto es realmente importante para nuestro país. Lo que vamos a hacer ahora es que por allá alquilen unas bicicletas por un dólar, lo cual pues vamos a alquilar y vamos a ver si no nos caemos en el intento de grabarnos y manejar estas bicicletas. Vamos para pasear un poco allí y terminar este video. Bueno, está siendo bastante brisa y hoy el atardecer pues no se dio como realmente se da. Créanme que es muy espectacular ver los atardeceres desde aquí.